Hola, soy Sofía Castañón, diputada de Unidas Podemos en el Congreso. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y es obvio que en nuestro país todavía queda mucho por hacer. Por un lado están las cifras. El número de mujeres asesinadas en 2017 es superior al de 2016 por estas fechas. Por otro está la violencia simbólica, como hemos visto en el tratamiento mediático del juicio de la manada o la campaña del gobierno que viene a decir que las mujeres que consumen alcohol son más propensas a sufrir abusos sexuales. Pero los colectivos feministas no se paran. Lo comprobamos en las últimas movilizaciones en todos los territorios y Unidas Podemos tampoco en el camino hacia una sociedad libre de violencias machistas. Por eso esta semana hemos registrado una propuesta de ley para que el gobierno devuelva las competencias en materia de violencias machistas a los ayuntamientos. Porque el ámbito local es el más próximo a la gente al que primero se acude ante una situación de violencia machista. Por eso es fundamental dar a las instituciones locales un peso de mayor relevancia a la hora de gestionar ese problema estructural y social que es el machismo. Pero solo podrán hacerlo si disponen de recursos económicos y humanos suficientes y a día de hoy la ley Montoro es una losa que bloquea las competencias y los presupuestos de los ayuntamientos. Por eso nuestra propuesta pide algo muy sencillo y muy eficaz. La modificación de la ley reguladora de las bases de régimen local para que el gobierno devuelva las competencias en materia de violencias machistas a los ayuntamientos y además les dé el dinero comprometido en el pacto de Estado. Esperemos que el gobierno termine de entenderlo y cumpla con el pacto de Estado y no anteponga sus intereses de partido a las necesidades de nuestra sociedad. Frente a las violencias machistas, municipalismo. Frente a la ley Montoro, políticas feministas. Frente a las violencias machistas. Frente a las violencias machistas. Gracias.